Porque el órdago de Puigdemont a Sánchez está haciendo temblar directamente a Moncloa. Atención, que al Mengol cada día se reúne Moncloa con Sánchez y le está diciendo para cuándo la investidura a Moiseñor. Y Sánchez, después de esta primera semana, ha visto lo siguiente, que los únicos que le han dado su apoyo decidido los filotarras de Bildo. Donde este señor se reunió con una señora que era la que iba señalando a los compañeros de Sánchez para que luego los terroristas le dieran un tiro de nuca a concejales, por ejemplo, socialistas. Pero ni su mar, ni el BNG, de momento, anda a su apoyo. El PNV está totalmente olvidado. Y Esquerra Republicana está superado por las circunstancias. Ojo, que yo creía que esto estaba todo hecho, pero el órdago constante que está lanzando Puigdemont, que primero le dio el órdago de la amnistía, Sánchez se lo tragó. Luego le dio el órdago del referéndum, Sánchez se lo tragó. Y ahora va directamente el órdago de la independencia. Y Sánchez se lo va a tragar. Entonces, claro, Puigdemont está a sus anchas. Él pide lo que sea. Está pidiendo la luna, el planeta. Y Sánchez se lo da. Porque como decía muy bien Rosa Díez, directamente Sánchez, amigos, pues es un tipo que es capaz de pactar con quien sea. Decía Rosa Díez, con jamás. Pero sí es que jamás ya tiene a sus seguidores en el gobierno de España. Por lo tanto, si Sánchez está un día más en el gobierno con su mar, y con toda esa patulea, estar en un gobierno de un partido político que justifica los atentados de jamás. Es que la situación, amigos, es repugnante. No, lo siguiente. Estamos en una situación que es calamitosa. En todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Y por qué es calamitosa? Porque, lógicamente, amigos, España no se merece esto. España no se merece un gobierno rodeado de elementos tan siniestros como Puigdemont, como Sánchez, como Yolanda Díaz. España se merece otra cosa. Y mientras tanto, la destrucción del Estado de Derecho que está haciendo Sánchez cada día va más. Y cada día va más. Vemos como Pumpido ahora pretende hacer una sentencia con el Tribunal Constitucional para justificar o decir que la sentencia de los seres pues no se ha ajustado a Derecho. Es que esto ya rizar el rizo. Es que el Tribunal Constitucional directamente está haciendo del Supremo del Supremo. Y el Tribunal Constitucional, amigos, es un órgano que tiene que garantizar la Constitución. Que la Constitución esté inmaculada ante el intento de normas que quieran destruirlo. Pero con Pumpido no. Pumpido está prostituyendo aún más el Tribunal Constitucional y con su posible sentencia de amnistía directamente estará violando la dignidad de 47 millones de españoles. Es una situación cada día más agobiante. Pero para colmo, tenemos a una señora que se llama Yone Belarra que directamente dice a un país amigo, al presidente de un país amigo, que es Israel, con el que tenemos buenas relaciones, que hay que juzgarle en la Corte Penal Internacional. Belarra. Porque no dices que tenemos que juzgar al genocida de Maduro, la Corte Internacional Penal, o al líder de Jamás, o a los amigos de Cuba. No, no. Es que esta gente, amigos, está directamente en pie de guerra con el mundo libre, con la gente buena y con todos aquellos que quieren acabar con el terrorismo. Belarra, eres mala y morirás mala. Pero vete ya porque España no te quiere ni el mundo respeta tu opinión. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias. Gracias. Gracias.